Como siempre vamos a tener talladines a la boloñesa, talladines con maña cauda, pizza y en la parte dulce tenemos tortas artesanales, chocomisú y tiramisú. También tenemos gaseosas, agua mineral y la parte de la cerveza nosotros tenemos hace muchísimos años que vivimos trabajando con el hongo, con el popular hongo, con su cerveza artesanal. Bien, son los platos tradicionales, sabemos que hay algunos que no se arriesgan a probar otros sabores y van, digamos, a lo seguro. Claro, en distintas ocasiones anteriores hemos probado hacer distintas, otro tipo de comidas, pero la gente va a lo tradicional. ¿Comen fideon en febrero? Sí, comen la pasta y la pasta nuestra con su salsa tan tradicional y la con salsa de baña cauda que no es tan tradicional. Entonces vamos a lo seguro, como vos bien lo dijiste, igual que los postres, las tortas, el chocomisú y el tiramisú son caballitos de batalla nuestros. Bien, precios todavía no hay definidos pero van a ser módicos. Y hoy estamos definiendo, pero sí, intentamos ser lo más módico posible. Hay que entender y saber, ponerse en la situación de nuestros vecinos, de nuestra población, tampoco vamos a hacer algo extensivamente importante en costo porque es contraproducente. Más pones, menos vendes. Claro. Y está el cuerpo de baile como siempre que se va a presentar y que ustedes tienen ya un cuerpo de baile estable, que durante todo el año, digamos, van juntándose y, digamos, van teniendo distintas presentaciones. Sí, tenemos mucha gente de vacaciones, casi siete, pero igualmente vamos a tener 18 integrantes arriba del escenario. Cabe destacar la predisposición de Valeria Clipes. Es importante el cuerpo de baile, interrumpido casi once años ya. Eso es digno de una admiración y un anhelo que teníamos, que se pudo conformar, que se hizo y que tiene una continuidad que es importantísimo para una institución sin ningún tipo de lucro. Es fundamental. Bien. Bueno, invitar a toda la comunidad que se acerque a la fiesta, que sabemos que es bien familiar, que todo el mundo va, pero que lo haga obviamente. Sí, invitamos a toda la comunidad y a localidades vecinas que se acerquen a la plaza 27 de septiembre, el sábado 8 de febrero, a partir de las 20.30, 21 horas ya. Nosotros vamos a estar preparados tempranito porque la gente va a buscar de comer para llevarse a su casa. Y bueno, invitarlos a todos y que Dios nos ayude con el tiempo, que es lo fundamental. Bien. Si no acompaña el tiempo, se vende la comida aquí en la sede. Si no acompaña el tiempo, acá vamos a estar firmes, vendiendo la misma comida allá que acá. ¡Gracias! ¡Gracias!